Este domingo se celebró el Día Internacional del Trabajador, fecha que conmemora la lucha obrera y los derechos laborales. Además, se resalta la labor de las personas que en diferentes profesiones, día a día contribuyen a la producción económica de una nación. El Día del Trabajador nació en Chicago en 1886 por iniciativa de un movimiento sindical que reclamaba una jornada laboral de ocho horas. En Venezuela es tradición que este día los obreros y organizaciones sindicales celebren con diversas actividades en las que se reclaman las reivindicaciones salariales y las condiciones laborales. El alto costo de la vida y las pocas fuentes de trabajo en el país han afectado de forma negativa a los venezolanos. El gobierno nacional en lo que va de 2016 ha aumentado el salario mínimo dos veces. Sin embargo, para las agremiaciones sindicales, este es insuficiente para los niveles de inflación que existen en el país. Para los economistas, este nuevo incremento en el salario mínimo no corresponde a la realidad financiera del país. Ellos coinciden que para apalear la situación, el Estado debe implementar políticas económicas efectivas para salir de la crisis. Hola, muy buenas noches. Feliz comienzo de semana. Y a propósito de haberse celebrado el día de ayer, el Día Internacional del Trabajador, quisimos hacer un programa acá en Reporte Estelar que viera las condiciones en las cuales los trabajadores están celebrando este día y si es suficiente o no los aumentos que se han realizado al salario. Recuerden, ustedes ya explicaban en el micro introductorio nuestra producción, los aumentos que ha dado el gobierno nacional. Sin embargo, algunos analistas y gremios aseguran que este aumento y todos los aumentos que se han dado no es suficiente mientras no se aplique una política que vaya a acabar precisamente con la inflación que está debordada en estos momentos en nuestro país, porque pareciera que entonces todo aumento se vuelve sal y agua. De hecho, la canasta alimentaria, según el Centro de Documentación y Análisis Sendas, ya superó los 200 mil bolívares a final del mes de marzo. Es por eso que cualquier tipo de aumento, según aseguran los expertos, no estaría reuniendo entonces las condiciones para mantener un estilo de vida acorde al trabajo que realiza cada uno de los profesionales que elaboran en nuestro país. Desde ya a esta hora vamos a invitarlos a establecer su mensaje, su opinión en nuestra cuenta de Twitter, arroba reporte guión bajo gb, arroba candelón del valle. La etiqueta de esta noche en número al reporte trabajadores. Las preguntas que hemos seleccionado la noche de hoy, ¿qué opinión tiene sobre la situación de los trabajadores en Venezuela? Cuenta en la cual la etiqueta reporte trabajadores. ¿Qué opina sobre el aumento del salario promulgado por el presidente de la república o dado por el presidente de la república este domingo, este sábado? Opina con la etiqueta reporte trabajadores. ¿Cree usted que Venezuela se debe mejorar las condiciones laborales para dignificar el trabajo? Igualmente su respuesta con la etiqueta reporte trabajador. Y nos gustaría saber si el sueldo que usted se desempeña, con el que se desempeña, el que percibe, cada quince o cada último le es suficiente para cubrir las necesidades básicas de su casa. Y si tiene, por supuesto, si nos puede decir de acuerdo a la profesión que ejerce cuánto es su salario mensual, sería de mucha ayuda. Recuerde su respuesta con la etiqueta reporte trabajadores. De inmediato a esta hora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él realizó varias entrevistas relacionadas con el tema. Carlos. Así es, agradecemos este contacto. En el marco del Día del Trabajador, el abogado laboral León Arismendi asegura que el marco legal que rige a los trabajadores venezolanos está siendo violentado en este momento al no contar con un salario digno. La Constitución dice que el Estado va a promover el trabajo, a lograr que el trabajador pueda sentirse satisfecho con el trabajo que realiza y sobre todo con la remuneración que percibe a cambio de esa prestación de servicio. Cuando uno examina la situación actual de los salarios de los trabajadores, vamos a tomar como referencia el salario mínimo, cómo hace un trabajador para mantenerse él y mantener a su familia. Si uno revisa el costo diario de una comida en cualquier negocio, al supuesto que el trabajador tenga que comer en la calle, todo eso está encima de mil bolívares. Una comida, un café, un refresco, lo que sea, eso sobrepasa los mil bolívares. Luego, si un trabajador tiene que hacer una comida diaria en la calle, pues el monto de su ingreso total no le alcanza para cubrir esa cantidad a él solo. Primero de mayo, que es el Día Internacional del Trabajador, pues es la oportunidad en la que se conmemoran las jornadas de Chicago, la lucha por la jornada de ocho horas, pero también la lucha porque la disminución de la jornada está asociada a la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que los trabajadores pedían, eso fue en 1886, era tener posibilidades de dedicarse ocho horas a trabajar, ocho horas a descansar y ocho horas para vivir. Eso supone que el trabajador tenga condiciones materiales para su propio desarrollo personal y para el de su familia. Desgraciadamente, los números que les estoy proporcionando, los números que cualquiera puede constatar, indican que los trabajadores venezolanos con esos ingresos lo que están es sobreviviendo. El jurista rechazó la política de incrementar el salario mínimo por vía de decreto que implementa el Ejecutivo Nacional. Con esta información, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Y ahora vamos a recordar precisamente lo que dijo el pasado sábado el Presidente de la República al momento de aumentar el salario mínimo. Yo voy a decretar el día de hoy un aumento del salario mínimo de las pensiones. y de las tablas de los trabajadores públicos y de nuestros hermanos militares del 30% a partir del primero de mayo de este año. Y voy a elevar la base de cálculo, como lo estoy elevando, del sexta ticket de 2.5% de la unidad tributaria a 3.5%. Esto quiere decir que el aumento acumulado, atención búho, el aumento acumulado de este año para defender el salario frente a la guerra económica asciende a 105%. Y los trabajadores y trabajadoras deben pasar a ganar un salario mínimo nacional de 15.051 bolívares. Pendiente, el sexta ticket quedará en 18.585 bolívares. Continuamos en Reporte Estelar revisando la situación de los trabajadores. Bueno, en buena parte del país a esta hora vamos a revisar cómo celebran los trabajadores y qué opinan del salario que ellos deben en el Estado de Barinas con nuestro compañero Wilmer Martínez, que nos realizó un trabajo más temprano. Wilmer. Muy buenas noches, amigos de Reporte Estelar. En Marinas, al igual como todo el país, se suscitan diferentes opiniones con respecto a las recientes acciones que desde la Presidencia de la República se estarían llevando a cabo para lograr, en primer término, el aumento del salario y sexta ticket en cada uno de los obreros, aparte del sueldo mínimo. Asimismo, una serie de reivindicaciones sociales. Hemos logrado conversar con sectores del gremio educativo, igualmente con el sector del gremio alimenticio, quienes nos han mostrado su parecer con respecto a lo que realmente consideran su situación como trabajadores en la actualidad. El aumento decretado por el ciudadano presidente de la República definitivamente que se quedó corto. El costo de la canasta alimentaria pasa de 140 mil bolívares al mes. Y, en vista que el ciudadano presidente está hablando de un salario integral, donde coloca allí, sumado al salario mínimo, el bono de alimentación o sexta ticket, queremos decir que esto es una oferta engañosa, porque salario integral es aquel que se utiliza para el cálculo del bono de fin de año, bono vacacional y las prestaciones sociales. Y en la sexta ticket, hasta la fecha de hoy, no se toma en cuenta para lo del cálculo de estas prerrogativas de los trabajadores. El nivel del porcentaje, desde la cesta básica, pues el salario aún está muy por debajo de como se está viendo la necesidad de los productos, el precio ha subido demasiado. El arroz, pues ya no se compra el arroz aquí, el arroz inregulado, pues se desapareció. Solo llega, si vemos bien, el arroz está en 440. Imagínate las familias y esa cuestión para el sustento. Bueno, vamos a darle gracias a Dios que por lo menos está llegando productos regulados. El aumento del salario, bueno, nosotros consideramos que está muy, muy, muy bajo todavía de lo que es a nivel de cesta alimenticia. Ya, si hablamos ya de para los usos personales o ropa y eso, pues imagínate un salario así. Muy bien, también por una parte el presidente consideró un poco, más la cesta básica, el perdón, el tique de alimentación, que llegó a 18.000 bolívares. Pero, sin embargo, aún los productos están poco críticos. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde Barinas. Con este contacto retornamos nuevamente al estudio. Continúen con más de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a nuestro compañero Wilmer Martínez y del estado Barinas nos trasladamos al estado Zulia. Allí nuestra compañera Lucía Urdaneta también nos realizó un reporte relacionado con el tema de los trabajadores y el salario que deben en las condiciones en las cuales están celebrando un nuevo día del trabajador en Venezuela. Gracias por este contacto, amigos de Reporte Estelar. Y a propósito del tema que estamos abordando, diversos sectores en la región se han pronunciado con relación a la situación de la masa laboral. Veamos lo que ha referido el especialista en el área, Froylan Barrios. Desde el año 2016 es el número de mayo más difícil de toda la historia laboral venezolana. ¿Por qué? Porque nunca los trabajadores venezolanos habíamos presenciado o vivimos la peor condición laboral de toda nuestra historia. Y eso me baso en que el trabajo como concepción fundamental del ser humano y de la humanidad en Venezuela se ha venido destruyendo paulatinamente. A tal efecto que hoy para un trabajador se pregunta, ¿vale más la pena un trabajo formal o vale más bien la economía informal o el bachaqueo? Que le resultaría mucho más productivo que trabajar ocho jornadas, ocho horas diarias y trabajar 40 horas semanales. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos un salario totalmente disuelto. La canasta alimentaria que está alrededor de los 143 mil bolívares y la canasta básica que está alrededor de los 260 mil bolívares. Cada día son más lejanos para un salario mínimo. En segundo lugar, un trabajo estable, entre comillas, cuando bien sabemos que no nos da para la seguridad social, que ni nos da tampoco para mantener nuestra familia y el futuro de nuestros hijos. Esta condición denigrante a la cual ha llegado el trabajo en Venezuela amerita que los trabajadores, que el movimiento sindical venezolano tenga propuestas concretas, propuestas de relanzamiento del trabajo. Y para nosotros, en primer lugar, dado que el gobierno no quiere escuchar a nadie, sino que lo que hace es perseguir al sector privado que ha determinado el cierre de más de 10 mil empresas en los últimos 10 años y que se hayan perdido más de 500 mil puestos de trabajo y se hayan ido 2 millones de venezolanos, de los cuales el 90% son jóvenes menores de 30 años. ¡Gracias!